En la Universidad Técnica Particular de Loja, el día 11 de enero, a través de un acto formal presidido por el rector de la universidad, José Barbosa Corbacho, se elogió el acto de posesión a la economista Tania Torres Gutiérrez como nueva subdirectora del área administrativa. En virtud de ello, se realizó la respectiva promesa por parte del secretario general, Gabriel García, a Tania Torres, al desempeñar el cargo como subdirectora en el área administrativa con fidelidad a la visión de la universidad, con capacidad de liderazgo, con espíritu de equipo, con humildad y con flexibilidad. Así que muchísimas gracias porque es una responsabilidad y es cierto, mucha gente lo entiende como honor, y es cierto, también es un honor, el que puedan confiar en nosotros para llevar adelante esta misión que tenemos, porque como universidad católica tenemos que vivir nuestra vida como misión y nuestro trabajo también como misión, y en torno a tratar de mejorar cualquier cosa que toquemos, dirijamos y emprendamos. Gracias.